¿Cómo diseñamos la cultura? Es un desafío desalentador. La cultura es grande, compleja y mayormente invisible. Algunos expertos en gestión creen que centrarse en comportamientos específicos ofrece una ruta más práctica, ya que son los elementos más visibles y concretos que son representativos de la cultura. Para Banco Santander, una compañía de 202.000 empleados que operan 32 países, los ocho comportamientos del Santander Way ofrecen un punto de apoyo para una gestión más estratégica de la cultura, que también brinda orientación a las personas sobre las formas de actuar y trabajar a diario. El contexto de las organizaciones positivas que se centran en las personas y el desempeño es clave y destaca el bienestar. Se permite que las personas se conviertan en la mejor versión de sí mismas, lo que conduce a un mayor compromiso y valor también para los clientes y la empresa, así como para el empleado. Y el liderazgo positivo ayuda a dirigir el barco. Los líderes son evaluados no solo en función de los resultados, sino también de cómo los logran, proporcionando un ejemplo positivo y alineado para que otros lo sigan. Gracias. 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 Gracias.